Gracias, muy buenas tardes. En este centro educativo Gavina de León, perteneciente al sector de Cienfuegos, hay muchas dificultades, sobre todo la falta de educadores para dar inicio al año escolar. Aquí no hay un solo docente, alrededor de 600 estudiantes inscritos. Ante esta situación, los residentes de la zona o padres de los niños que cursan estudios en este centro educativo piden la intervención del gobierno a fin de que se le pueda construir mallas de seguridad próximas al canal Ulises Francisco Espallada debido al peligro que esto representa. Entre ellos está el peligro del canal, el enverjado del canal. Supuestamente, un mes antes de abrir las clases, iban a construir el puente que va supuestamente cerrado. El día 11, y lo vamos a dejar para el lunes próximo que viene, para entonces tomar la medida de acuerdo como se esté administrando aquí en este sector. Ante esta situación, la Asociación Dominicana de Profesores advierte de acciones de protesta en los próximos días, ya que no solamente este centro educativo, sino hay otras escuelas que tienen muchas dificultades. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.